¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un unboxing, un abriendo perfumes de dos fragancias nuevas. Yo les decía que me he comprado varios perfumes, pero les voy a ir haciendo unboxing de dos, porque tengo dos antebrazos y por lo tanto ahí puedo probar mejor. Aparte así no se me mezclan tanto los aromas, ¿ya? Les cuento que estas preciosidades las tengo hace como un mes, esperando abrirse y no había tenido la posibilidad. Vamos a ir con el primero, con el que supongo que es más suave. Supongo. Yo hace poco me compré una versión de este perfume y este es un flanque. Les estoy hablando del Isimiyaki L'Odyssey Pure Pétale de Néctar. El otro era el Pure, el blanquito, este es el Pétale de Néctar. Vamos a ver qué tal. Viene también en esta presentación, en esta caja, con esta forma, bien bonita. Así que vamos a proceder a abrirlas. Les cuento que este perfumito es del año 2019 y es un oriental floral para mujeres. Vamos a proceder a abrir. Les cuento que el Pure me encantó. Un poco fresquito, para el verano, la primavera. Me encantó. Y quería probar esta versión. Me cuesta aguantarme, ¿ah? Me cuesta aguantarme, la verdad, un mes, pero... Como he ido abriendo otros, ahí se calma un poquito la ansiedad. Así también les voy a poder hacer reseña comparativa entre el Pure y entre este flanque. Vamos a ver. Es un O de Toilette. Y esta presentación es de 50 ml. Y viene así. ¡Qué bonito! Mira. Es un degradé. De transparente a color durazno. Y si se fijan, tiene ahí como unas manchitas, como unos pétalos, puede ser, que trataron de asemejar eso. Viene bien abajo, ¿ah? Y esto está nuevo. A ver, a ver. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Esto es fresco. De salida fresca, un poquito cítrica y dulcecita. Con un toque limpio, hay almizcle acá, pero aparte se siente algo que lo endulza. Es como flores endulzadas. Y por ahí tiene que haber alguna fruta. Y por ahí tiene que haber alguna fruta. Dice que tiene en su salida pera y miel. Se siente una pera jugosita. Se siente además una miel agradable, suave, pero le da un dulzor. No es una miel empalagosa, pero le da un dulzor. Su corazón es rosa, simplemente, y su fondo es madera de cachemira, sándalo y ámbar gris. Como les digo, perfume limpio. Para mí, perfume limpio, dulzón, con flor, en este caso la rosa, cubierta por miel y por el jugo de la pera. Se siente además levemente amaderado. Tiene algo un poquito especiado, pero leve. ¿Me recuerda alguna otra fragancia? Bueno, a la Pure, a la original, me la recuerda. Pero este es más dulzón. Pero es un dulce fresco. Este perfume está ideal para primavera, verano. Sí o sí. De estela y de salida moderada. Es una de toalette, así que probablemente haya que reaplicarlo, pero está rico el aroma. Lo usaría. No me recuerda a ningún otro más que a Pure. Y tiene esa cosa un poquito exótica de los Isimiyaki. Hay algo ahí que no está declarado que los hace un poquitito exóticos. Así que sí, me ha gustado bastante la fragancia. Vamos al segundo. El segundo es un poquito más fuerte. Y también tengo la versión original o clásica. Y quise comprarme este flanquer. Les estoy hablando del famoso Twilly de Hermes eau Poit Bré. Creo que se pronuncia así. Es el Twilly que tiene pimienta. Vamos a abrirlo. También lo quería hace tiempo. Twilly se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque a pesar que no es un aroma de tanta estela, es muy agradable, muy llevadero. Especialmente ahora en la primavera lo he estado usando bastante. Ese fue un regalo de cumpleaños que adoré, que me encantó. Y quería probar esta versión con pimienta. Esta presentación es de 85 ml, la más grande de los Twilly. Y viene en la cajita que es más tirada al rojo. El otro tiene colores más verdosos, la otra caja. Tiene así también su tapa. Y viene aquí el perfume. Igual de precioso que el de otro Twilly. Si se fijan, con su gorrito, con su lacito, en este caso en tonos rosados y rojos. Ya, no es como el otro que tiene verde. Y dice ahí Twilly de Hermes o Hoi Pro. Vamos a probarte. No hueles. Veamos. Ya, pica la nariz. Se siente el aroma a pimienta rosa. Es citric con su salida, con pimienta rosa, refrescante. Especiado por la pimienta. Con flores. Vamos a ver qué flores tiene. No siento, en el otro Twilly yo siento la presencia de Narbo. Acá no la siento. No sé si no tiene. Vamos a ver. Este perfume, les cuento que es del año. Creo que 2019. Si no me equivoco. Es del 2019. Y ahí es un chipre floral para mujeres. Me encantan los chipre floral y frutal. Me fascinan. Creo que el otro Twilly también es chipre floral. Su nariz es Christine Nagel. En el otro no les dije por qué no aparece. Este es Christine Nagel. Y su nota de salida es pimienta rosa, la que brilla de manera protagónica en su salida. Sí, se siente. Tienes que gustarte la pimienta rosa. Luego, en su corazón tenemos solo rosa y en su fondo solo pachulí. Tres notas declaradas. Yo lo siento, como les digo, un perfume fresco de salida. Un poquitito cítrico. Refrescante. Especiado por la pimienta rosa. Picocito. Un poco punzante. Te despierta. Energizante. Se parece a Twilly. Se parece, pero no tiene nardo. Fíjense, tiene rosa. Si no te gusta el nardo, puede que este Twilly te guste, pero tiene que gustarte la pimienta rosa. También, a pesar de no estar declarado, le siento aroma almisque. Siento olor a piel limpia. Tiene un leve dulzor. Un leve dulzor. El pachulí también se siente de manera protagónica. Un poco amaderado, un poco torroso y con este toque cálido y especiado de la pimienta rosa. Es, para mí, un poquito atalcado en el secado. Siento que huele un poquito polvoso. Qué rico. No es igual, igual, igual al Twilly clásico. Varía, como les digo. Se siente mucho más la rosa y la pimienta rosa y es un poco diferente. El dulzor es similar en ambos, son florales con cierto dulzor. Muy agradable, muy distinguido. Creo que bonito perfume para ser también perfume firma. Creo que este perfume, a pesar de tener pimienta rosa, fíjate, creo que podría ser usado todo el año. Para mí, puede ser usado todo el año. ¡Qué rico! Me gustó. Fíjate que es bien sobrio. La salida también, te diría, es moderada. Moderada, pero se siente. ¿Ya? El otro está secando. Este, en su secado se vuelve más dulce y más evidente la nota de miel. Se siente un poquito más cálido en su secado. Disminuye el tema del almizcle. No se siente tan fresco. Se pone cálido. Como acariciante, como envolvente. También, excelente perfume. Si me preguntas, ¿para regalo? Este perfume, sí, puede ser para regalo. No creo que a nadie no le guste, no creo que a alguien le vaya a molestar su aroma. Es bastante agradable y llevadero. Día a día, todo el año, pero creo que brillará más ahora en primavera y verano. Y nuestro querido Twilly es más complejo. No para regalos. La pimienta rosa es una nota que no a todas las personas les gusta. Y la mezcla, pimienta rosa, rosa, a mucha gente le desagrada. A mí, particularmente, me gustó. También es para todo el año. Creo que en verano no habría problema de usarlo a pesar de tener esta calidez y esta cosa especiada. Con las temperaturas cálidas de mi país, podría utilizarlo sin problema. También es limpiecito. No tiene almizcle, pero tiene ese toque limpiecito. A pesar de ser cálido. ¿Ya? ¿Compras a ciegas? Creo que no. Este pruébalo. Pruébalo. Creo que sí. Te vas por una compra a ciegas, sería el Twilly clásico. Pero este no. Este yo creo que hay que probarlo. Y este otro, yo creo que lo puedes comprar a ciegas sin problema. Y lo puedes regalar, como te digo. No creo que a nadie le moleste este aroma. Está muy rico. Aparte, la botella está bien bonita. Es un perfume que no es caro, fíjate. Es bastante económico. Debe rondar los 40 dólares. Por ahí. 40, 50 dólares. Y este Twilly ya es más caro. En tiendas lo puedes encontrar sobre los 100 dólares. Yo lo he visto hasta como en 150 dólares. Es un Hermes. Y Hermes es más caro. Ahora, si tú me regalas un Hermes, cualquiera, a ciegas, yo feliz, me encanta. Así que me quedaría como rey. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más? Por la complejidad, por lo especiado y por el toque que siento bastante distinguido, sofisticado y sobrio, creo que mi favorito del día de hoy es Twilly de Hermes Poit Bré. Este ha ganado el día de hoy. Y el segundo lugar se lo ha llevado mi querido... Miss Izimiyaki Pure Nétale... No, Nétale no. Pétale de Néctar. Pétale de Néctar. Liz Lio Dizay Pure Pétale de Néctar. Ese ha sido el segundo lugar. Déjenme en los comentarios si tienen estas fragancias. ¿Qué les parece? Yo siempre estoy atenta a leerlos. Si no respondo inmediatamente, me doy un tiempo y en algún momento les doy respuesta. Les mando un tremendo beso. Un abrazo. Cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.